Bueno, pues eso que ven ahí son las pompas de mi querida Chiqui, que puso en una especie de video en donde se ve que las menea un poquito. Y bueno, las críticas se empezaron a dar a través del Chapo de Sinaloa, que fue el primero en opinar. Y publicó unos comentarios diciendo que no puede evitar expresarse ante la necesidad de algunas mujeres de mostrar la retaguardia en lugar de su cara. Y sigue y dice, ¿dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerle respeto? ¿Cómo es una promoción para la crema anticelulitis? También dijo que podría haber enseñado la pierna. Marlene, voy contigo, de verdad, porque Chiquis tiene obviamente un cuerpo muy especial. Tú me imagino que te identificas mucho con ella. ¿Viste la foto? ¿La viste apropiada? ¿Y qué opinas de lo que dice el Chapo? Es un detalle muy especial, es muy especial, ¿verdad? Creo que Chiquis tiene un cuerpo muy bonito. Siento que se le ven las nalgas muy bonitas. Ya las quisiera tener yo así. Todo el mundo va a opinar algo diferente. La verdad que desafortunadamente los hombres son a veces muy machistas. Nos toca lidiar con hombres en el género regional mexicano especialmente que nos ven menos a las mujeres. Que las ven menos. Y a veces, pues, siempre se ha dicho, ¿verdad? A veces es necesario enseñar para vender. En este caso, la celulitis, nosotros la tenemos mucho en la nalga, en la nalguita. Y Chiquis se ve increíble. No sé qué decirle. Déjame ir con Octavio de la Rosa, que siempre tiene algo que decir. Mi querido Octavio, ¿qué opinaste tú del post y del comentario machista de mi querido Chapo de Sinaloa? Que el Chapo de Sinaloa es una falta de respeto. Muy bien. Para comenzar. Chiquis es una dama, ella es una mujer auténtica, ella tiene que enseñar lo que ella quiera. Las mujeres con o sin celulitis son bellas. Exacto, muy bien. O sea que, la falta de respeto es él. Muy bien dicho. Y me falta también Ana María. Pero vea, acá hay que... Yo sé, yo sé, estás alterado, estás en shock. Ana María Canseco, cuéntame tú tus opiniones. Todos conocemos al Chapo. Me llama la atención porque él siempre ha sido un caballero, siempre ha sido un conquistador. No entiendo por qué está haciendo estos comentarios. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que tiene que ver con las generaciones. Yo le acabo de enseñar esa fotografía a mi mamá y esta fue la cara de mi mamá. Pues sí. Nada más una cara dice más que mil palabras. Es cuestión de generación. Está muy fuerte, se ve muy guapa y todo. Pero yo creo que también hay redes en donde pudiera utilizar. Y yo creo que haría muchísimo dinero haciendo eso precisamente. Pues sí. Para mí se me hace fuerte, pero yo creo que es cuestión de generación. Y al final de cuentas ella puede mostrar y hacer lo que se le dé la gana. Al final lo que vamos a ver es si funcionó la estrategia, porque si se va al banco, si vende, vendió. Y también, claro, déjame decir que salieron a defenderla muchas personas también, entre ellos, Elena Ochoa puso en sus redes sociales, entre otras cosas, que cómo es posible que existan mentes retrógradas, que las redes sociales son de libre expresión, que lo que no se exhibe no se vende. Francis, estamos comparando esto al comentario que hizo Osuna. ¿Quién fue? No, el de Arcángel y Anita, cuando tuvieron como una situación básicamente similar, porque él decía lo mismo. Como quieren las mujeres que las respeten, después de ponerse en redes sociales prácticamente desnudas. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana, y es un tiempo, es como de generación. Esto es una pelea que no van a ganar. Es una pelea donde el hombre que opina de esa manera pierde. ¿Pierde por qué? Porque vivimos en un tiempo donde uno, todo el mundo exige, déjenme hacer y déjenme ser lo que yo quiera. Si yo no estoy haciendo nada malo, estoy simplemente usando mi propio cuerpo. Déjame comentar que también se metió a la fiesta Lorenzo Méndez, su ex, con los mensajes subliminales, que no sabe si son, dice él, para chiquis o no. Y dice, cada quien promueve su changarro. Y yo no sé si la está defendiendo o la está tirando, pero definitivamente más comentarios. Tony Dandrades, ¿tú qué opinas de esto? Porque si hubiera sido al revés, si fuera Sergio Lorenzo Méndez enseñando las nachas, yo no sé qué estaríamos pensando aquí todos. No venderían. No, pero el Chapo quiere ver el rostro de Chiqui, pero lo que pasa es que las celulitis no salen en el rostro, salen en otro lugar. Lo que está comprobado es que Chiqui es tremenda empresaria, ha logrado lo que quería, promover su crema mágica. Y ustedes saben cuánto costaría una pauta comercial, como la que estamos haciendo nosotros ahora mismo, comentando esto. Un dineral, o sea, que ella es muy inteligente y está logrando su propósito, que es promover la crema. Claro, han de haber subido ya los limones en el súper. Hasta la aguita de limón la ha vendido. Pero me extraña también, Malina, amigos, que la bronca también se metió al pleito diciendo que lo de ella, lo de Chiqui, no es agua con limón, ofreciendo decir cuál es su secreto para mantener la figura, pero directo y a la cara. Mi querida Maiti, ¿qué onda con todo mundo metiéndose con Chiqui? ¿Qué onda con Chiqui? Sé obviamente quién es ella, no entiendo por qué viene su comentario, porque me parece que en vez de ser una buena intención de ayudar a las mujeres que queremos lucir más delgadas, se está colgando a esto que es el video de Chiqui por el famoso agua con limón, ¿no? Es que el chapo y la bronca lo que quieren es sonar, porque como una mujer se pone a hablar de otra mujer, o sea, eso deja mucho que desear. Oye, pero ven acá, ¿y qué es lo de esta gente? Acabando con la pobre Chiqui. ¿Verdad? La próxima tenemos que invitarla. Claro, miren, nosotros podemos seguir hablando, pero ya su post tiene más de 150 mil views y sigue creciendo, así que por lo menos creo que va a vender, va a vender cremas para celulitis. ¿Tú le vas a comprar, Maylín? Claro que sí. ¿Tú? Sí, claro, yo necesito una caja de esas cremas después de este embarazo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina